Amigos del Facebook, muy buenas tardes, seguimos con el Festival de la Pacheguara 2022, y a continuación, el sector sur, empezó a llover en la colla. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo, con nuestras costumbres y tradiciones, y en esta oportunidad desde el Distrito de Acoya, con el Festival de la Pacheguara 2022, a pesar de la lluvia, seguimos. Y ahora viene el paso. La presentación. El Sector Sur. 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 Ya volvemos, ya empezó a llover en Acoya, salió muy especial para Johnny Camargo, ya volvemos en instantes. Empezó la lluvia en Acoya, gracias. Necesitamos lluvia. Llegó la lluvia. Ya volvemos en instantes. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Acoya.